Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá Quizá, 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 quizá